¿A quién iré Señor? Si no a ti, si no a ti, ¿A quién iré Señor? Si no a ti, si no a ti Si solo tú tienes palabras de vida, si solo tú tienes palabras de amor Si solo tú me has dado vida eterna, me has dado tu perdón ¿A quién iré Señor? Si no a ti, ¿A quién iré Señor? Si no a ti, si no a ti Si solo tú tienes palabras de vida, si solo tú tienes palabras de amor Si solo tú me has dado vida eterna, me has dado tu perdón ¿A quién iré? Si solo tú me puedes sostener ¿A quién iré? Si solo tú me puedes sostener En tus manos ¿A quién iré? Si solo tú me puedes sostener ¿A quién iré? Si solo tú me puedes sostener En tus manos ¿A quién iré Señor? Si no a ti, si no a ti, si no a ti Si solo tú tienes palabras de vida, si solo tú tienes palabras de amor Si solo tú me has dado vida eterna, me has dado tu perdón ¿A quién iré Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, me has dado tu perdón ¿A quién iré? Si solo tú me puedes sostener Aquí iré Señor En tus manos Aquí iré Señor Si solo tú me puedes sostener Aquí iré Señor Si solo tú me puedes sostener En tus manos 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 En tus manos